Como me acuerdo de aquellos sueños que jugaba cuando niño Que te miraba y te hablaba con cariño Enamorado de ti por primera vez Como me acuerdo de aquellas calles destapadas de mi pueblo Que tu sonrisa emergía desde adentro y la inocencia era dueña del lugar Como me acuerdo de aquel día en que dije lo que sentía Que la lluvia no pudo apagar mi voz Y es tu recuerdo en mi memoria el que me inspira pa' cantar Y es el recuerdo de tu historia la parte más sentimental Como me acuerdo de mis esfuerzos para buscar agradarte De los juegos frente a tu casa por las tardes Eran pretexto para irte a visitar Como me acuerdo de una banquita medio sucia de aquel parque Fue donde un beso te robé al descuidarte Salí corriendo lleno de felicidad Tanto me acuerdo que hasta escribo lo que veo y lo que digo Mis escritos aprendieron a cantar Y es tu recuerdo en mi memoria el que me inspira pa' cantar Y es el recuerdo de tu historia la parte más sentimental ¿Cómo me acuerdo de esos momentos cuando te pienso? De esos sueños que jugaba contigo De esas calles viejas de mi pueblo ¿Cómo me acuerdo de esos momentos cuando te pienso? Parece que nunca hubiera pasado el tiempo Es con tus ojos como mejor me acuerdo ¿Cómo me acuerdo de esos momentos cuando te pienso? Es imposible cuando busco olvidarte Pinto tu historia en el sol de la tarde ¿Cómo me acuerdo de esos momentos cuando te pienso? Tu sonrisa emergía desde adentro y esa banquita Tanto me acuerdo de esos momentos cuando te pienso? Tanto me acuerdo de aquel día en que dije lo que sentía Y que la lluvia no pudo apagar mi voz ¿Cómo me acuerdo de ti? ¿Cómo me acuerdo de esos momentos cuando te pienso? ¿Cómo me acuerdo de esos momentos cuando te pienso? ¿Cómo me acuerdo de esos momentos cuando te pienso? Gracias.